Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a mi canal Bueno, en este vídeo os voy a traer una reseña que sé que estáis a la espera de estos productos y bueno, os comento esta reseña va a ser de estos productos Juves Cosméticos Naturales y bueno, deciros que estos productos como me han dicho, son naturales y lo más importante es que podemos distribuirlos nosotras mismas si estamos interesadas y bueno, son unos productos que sí que es verdad que tienen un precio algo elevado pero bueno, son productos que lo merecen lo he probado yo, lo he probado mi madre lo he probado mi hermana y estamos muy contentas con estos productos llevo ya bastante tiempo probándolos hace alrededor de unos dos meses o así que los recibí y bueno, los he estado probando para poder daros mi opinión una opinión formada que es lo que realmente os interesa y bueno, vamos a ello, ¿vale? Bueno, también quería decir quería aclarar una cosita yo de estos productos no me llevo ninguna comisión si ustedes vayan a hacer algún pedido vayan a comprarlo yo no me gano nada con esto no tiene nada de malo que realmente alguien se gane el dinero pero quiero dejarlo claro, ¿vale? de que yo de estos productos no me gano nada ni me voy a ganar nada porque lo compré ¿vale? y bueno, pues vamos al lío os explico la cajita el pedido me llegó aquí en esta cajita mira, ahí tenéis la página www.joves.com ¿vale? y bueno os voy a ir comentando porque son bastantes cositas quiero daros una opinión bien dada y no quiero que se me haga muy largo ¿vale? en principio esta empresa ¿vale? o esta marca por así decirlo tienen varias gamas varias gamas y bueno, os voy a enseñar una que tienen de la gama oro tengo lo que es el tratamiento completo por así decirlo tengo lo que es la limpiadora la mascarilla el contorno de ojo y el hidratante y bueno os voy a enseñar ¿vale? y bueno aquí tenemos lo que es la la mascarilla tensora de oro deciros que son oros de 24 kilates y es que en la cremita o en la limpiadora o en el hidratante se observa esos trocitos de oro es decir no trocitos sino son láminas que realmente ni la notas porque al extenderla se disuelven esta es la cajita se presenta en un bote de de 100 gramos como he dicho esta es la mascarilla y bueno vienen todos con su tapita y os enseño a ver si se ve el color creo que en mi cámara se come un poco el color pero es un color naranja bastante flúor y bueno esta mascarilla se aplicaría en la cara se dejaría actuar un tiempo y se volvería a retirar pero bueno deciros que este producto tiene todos todos los productos tienen su su prospecto por así decirlo en varios idiomas y bueno te explica como usarlo te explica las propiedades que te tiene y bueno lo que promete vale aquí lo tiene en español veis tiene lo que es en si y su modo de consejos de uso darle un poquito al pause vale y ahí lo leéis todo y bueno pues ahí lo tenéis deciros que esta la he utilizado mi madre que le ha ido genial mi madre en si nunca había tenido un tratamiento de cosas de esta y esta encantada 100% en seguro cuando terminemos este tratamiento volveremos a pedirlo porque mi madre está fascinada con estos productos vale y bueno ahora os voy a enseñar lo que es el limpiador vale que es el bálsamo precioso de oro y caléndula viene así también también se presenta en un bote de 100 gramos y bueno su presencia del bote es así y bueno lo abrimos y también tiene un color muy peculiar es un amarillo pollo super chillón y super fluo es muy untuoso como estáis viendo y bueno este sí que lo he utilizado yo un par de veces y me encanta lo que pasa es que se lo deja mi madre porque yo tengo otras cositas aquí que sí que puedo utilizar yo y bueno mi madre lo tiene ahí en plan rencorosa pero le gusta muchísimo y de verdad que se le nota mi madre nunca ha utilizado productos de estos nunca he tenido una rutina de limpieza facial y está encantada y bueno aquí os lo dejo vale para que podáis leerlo a ver mi pulso ahí vale lo paráis un poquito y listo genial vale de verdad increíble no hay palabras y bueno después voy a pasar a enseñar los gel con torno de ojos que viene en formato gel y bueno esto viene con 25 mililitros su presentación es así y bueno deciros que se ven claramente los trocitos de oro y bueno este contorno de ojos dice que alibra muchísimo lo que son las bolsas las ojeras y bueno dice que que es alisante también mi madre no es que tenga muchas ojeras pero si que tiene alguna que otra bolsita y le va genial vale muy bien os voy a dejar también por aquí para que podáis leer vale lo paráis y leéis vale y por último os voy a enseñar lo que es la cremita hidratante viene viene también 25 mililitros esta es su presentación es una mascarilla bastante untuosa que tiene un poco amarillenta y bueno os voy a coger deciros que el olor de estos productos es muy natural mirar es así muy untuosita y si la extiendo fácilmente se extiende se absorbe y te deja la piel super hidratada y el olor increíble a las personas que les gusten los olores así naturales en plan incienso cosas relajantes no sé es un olor muy relajante perdonad pero estoy bastante pillaja de la garganta y de la nariz bueno y este sería el tratamiento completo de la gama de la línea oro después tienen otras líneas que bueno yo os voy a enseñar aquí un poquito me mandaron esta mascarilla Pilos es una mascarilla de miel y albaricoque para mi creo que ha sido el producto estrella de los que yo tengo se presenta en un tubito de 100 gramos vale son de estas las que tu te echas una capita en el rostro pasa unos 15 minutos y te sale en plan máscara tiene un olor increíble super bueno y bueno su textura es así transparente increíble de verdad increíble increíble también tiene sus instrucciones y bueno para mi es echarla te las retiras una suavidad te deja hidratada la piel que hay veces mascarillas que te la dejan un poco reseca y bueno os la enseño aquí tenéis bueno esta es la voy a leer porque creo que no entra es una mascarilla pilof de albaricoque y miel para todo tipo de piel es una mezcla potente de extractos de miel y albaricoque y aceites naturales que nutren la piel y cierran los poros este pilin facial hidrata y elimina las impurezas de manera muy efectiva controla el vello facial y suaviza las estrías estrías modo de uso lavar la cara bueno como os he comentado vale un producto super super recomendado de verdad super recomendado me mandaron una muestrecita de crema de primeras arrugas deciros que esta todavía no la hemos utilizado pero bueno que las cositas que os enseño que aún no haya utilizado saldrán en algún producto o bien de productos acabados o bien en otro vídeo que la mencione vale esa y me mandaron también una muestrecita de aceite de un aceite anticelulítico que este tampoco lo he probado y bueno lo tengo que que sacar también en otro vídeo me mandaron esta mascarita de aquí antiacné que todavía no la he utilizado y os voy a contar por qué porque últimamente tengo la piel muy sensible y no me quería echar una mascarilla así tan agresiva o por lo menos eso pensé que era un poco agresiva que a lo mejor que a lo mejor me equivoco vale y no sé si se ve mejor así bueno es una mascarilla como bien dicho antiacné y ya os contaré realmente cuando la pruebe porque no me quiero aventurar se supone que esto te deja la piel más sana que las imperfecciones cutáneas se acentúan y se alivian y curan más rápidamente no sé tampoco si decir está totalmente cerrado presentado y no la he probado pero os prometo que se hará un vídeo donde donde lo tengáis todo y todos los detalles porque sé que os interesa vale y por último me mandaron este tónico de aquí de agua de rosa lo mismo este tónico lo he utilizado muy poco porque últimamente he tenido la piel muy sensible inclusive los ojos y no me he atrevido a utilizar tónicos para pieles grasas y cosas de estas porque no sé pero bueno deciros que lo probaréis que lo sacaréis y que de verdad vais a tener todos los datos de estos productos es una loción tónica de rosa es 100% pura no tiene ningún componente químico para para ponerle color y demás y y bueno dice que que elimina el exceso de grasa que ayuda a cerrar los poros y a corregir y a conseguir una piel mucho más limpia y clara vale pero bueno deciros que de verdad os lo sacaré vale y por último ahí en ese mismo paquetito me mandaron unas cuantas muestras vale que estas muestras tampoco las he probado pero bueno las tengo que probar y bueno porque me mandaron un segundo pedido porque me mandaron una cartita en el mismo paquete donde me ponían las cositas que me mandaban y faltaban cosas entonces yo le mandé un correo comentándole de que faltaban cosas y que le iba a poder que lo supieran vale que lo tuvieran en cuenta y a los dos o tres días recibió una cartita que esto era lo que faltaba que es un cajal y bueno pues me lo mandaron es un cajalet negro esta es la presentación es súper bonita súper elegante el packaging y bueno es así en negro es muy cremoso muy pigmentado y sí que lo he utilizado pero lo dejé de utilizar porque en verano al ser tan grasito pues tenía tendencia a emborronarse entonces lo he dejado ahora para invierno para poder probarlo bien y ya os contaré vale y deciros que claro como yo no tenía exactamente un tratamiento para probar pues me puse en contacto con ellos para por si yo también ya que vi dónde estaba probando esos productos de la gama oro por si yo podía tener una gama completa para probarla porque hubieron muchas chicas de vosotras que me preguntaron y bueno ellos me mandaron estos productos de aquí estos tres productos me mandaron estas muestrecitas me mandó la limpiadora de fresas y me mandó esta loción de leche hidratante que he estado probando y ya tengo 100% mi veredicto pero bueno voy a cortar este vídeo que se está haciendo un poco largo y ahora os voy a hablar expresamente de estas tres cositas vale porque me han encantado y creo que merecen una atención especial y nada más chicas que espero que os haya gustado que os dejaré todos los detallitos abajo vale de la chica Luce que fue la que con la que tuve el contacto una chica súper atenta y súper servicial de verdad y nada más de aquí mandarles un besito a esta empresa y darle las gracias y a todas vosotras que espero que os haya gustado y que os haya servido un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y Gracias.